La ciudad de Juárez, Chihuahua, el exregidor panista Jiram Contreras Herrera fue ejecutado a balazos la tarde de este viernes en el fraccionamiento Hacienda de las Torres. El candidato a la dirigencia local del PAN circulaba a bordo de un vehículo Nissan Maxima cuando, en la calle Lucero y Ramón Rayón, fue atacado a balazos de carro a carro desde una GMC Negra. Los cuatro pistoleros alcanzaron a herir al panista en la cabeza, acostado izquierdo y brazos, acabando con su vida. Posteriormente huyeron con rumbo a Avenida de las Torres. De acuerdo al panista Héctor Hernández, Contreras Herrera había recibido amenazas el día previo a su asesinato, informó el diario de Chihuahua. Sin embargo, la fiscalía descartó que el exregidor hubiera sido amenazando con anterioridad. La administración municipal lamenta el homicidio del exregidor Jiram Apolo Contreras Herrera. Desde el momento que tuvimos conocimiento de este hecho violento a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Ciudad Juárez, arroba municipio Juárez. El 8 de diciembre de 2018 por su parte, el partido Acción Nacional, PAN, y el presidente municipal Armando Cabada refirieron que el homicidio podría haberse tratado de una confusión por parte de los sicarios. Horas más tarde, autoridades arrestaron a cinco sujetos presuntos responsables del asesinato de Jiram Contreras. Los detenidos son Ernesto, N. de 28 años, Loreno, N. de 32 años, Miguel Ángel, N. de 23 años, Ricardo, N. de 24 años, y Román, N. de 44 años de edad. El aseguramiento ocurrió tras una persecución que comenzó con agentes municipales marcando el alto a una camioneta Chevrolet Trailblazer negra que circulaba a exceso de velocidad. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Foto, cortesía el conductor hizo caso omiso a la indicación y aceleró la marcha, desatando una persecución mientras disparaban contra los oficiales. Finalmente fueron detenidos en el cruce de las calles General Treviño e Isla Cozumel. Se les decomisó dos armas de fuego escuadra calibre, 45 con cargador y 6 cartuchos útiles, y una pistola escuadra calibre 9 milímetros con cargador y 12 cartuchos útiles. Mientras que en el vehículo fueron encontrados tres casquillos percutidos calibre, 45 y 2 de calibre, 9, dos de los detenidos resultaron ser hermanos del líder del grupo criminal La Línea, quien se encuentra preso en el CRES o estatal acusado de asesinar a agentes ministeriales. Esta nota incluye información de, el diario de Chihuahua en esta nota. ¡Gracias!